El Motorola G35 es un teléfono que en definitiva no es para nada recomendable y es un equipo que recién va a salir al mercado. Y comenzando con el apartado, el precio de este teléfono va a costar aproximadamente 200 dólares, lo cual sí significa que este será un teléfono barato, sin embargo ya te darás cuenta que este teléfono no merece la pena por su precio. Pero bueno, comenzando con el apartado del diseño, pues es cierto que es un diseño barato, sin embargo aún así me gusta, y estamos hablando acerca de un teléfono grande con un peso de 188 gramos. Y en lo que es el apartado de la pantalla tenemos un panel de 6,72 pulgadas, resolución Full HD+, de tipo IPS LCD con 120 Hz, HDR10 y un nivel de brillo máximo de 1000 nits. Es cierto que el hecho de que este teléfono tenga un panel de tipo IPS LCD claramente hace que este teléfono pues se quede un poco por detrás de la competencia del apartado de la pantalla, aunque aún así considero que la pantalla no es lo peor que tiene este equipo porque es una buena calidad de pantalla IPS, la cual tiene HDR10, un buen nivel de brillo y además la alta tasa de refresco. Lo que sí que está muy pero que muy mal con este equipo es el apartado del procesador, porque tenemos nada más y nada menos que un procesador Unisoc. Y es que este equipo lleva el procesador Unisoc T760, el cual viene acompañado de 4 o 6 GB de memoria RAM, y es un procesador que da 223,000 puntos en las pavas de rendimiento en AnTuTu, lo cual significa que estamos hablando acerca de un teléfono que tiene un procesador de gama ultra baja, el cual tiene un nivel de potencia supremamente limitado. Esto significa que este equipo es más lento que una tortuga, teniendo un procesador que no cumple con los estándares actuales. Pero bueno, pasando a las cámaras, tenemos un ente principal de 50 megapíxeles con focal 1.8, acompañado de un ultra wide de 8 megapíxeles con focal 2.2, y las cámaras dentro de todo no están mal del todo. Vamos, tampoco es que sean las mejores cámaras del mundo en la gama media, pero aún así son cámaras que son relativamente decentes. Y ya en lo que es el apartado de la batería, tenemos 5000W hora con 18W, así que tenemos una buena duración de batería, pero con una carga rápida que es muy lenta, y básicamente es un teléfono que se demora una eternidad en cargar. Pero bueno, resumiendo todo, este motorola G35 no es una buena compra principalmente por el procesador, y además en general hay mejores opciones por este precio, y es que este equipo ha salido por un precio de 200 dólares, e incluso por menos dinero hay teléfonos que son mejores, tales como el Redmi Note 13 4G, el Xiaomi Poco M6 Pro, un Samsung Galaxy S21 reacondicionado, entre muchas otras opciones. Pero bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden darle su like y darle sus primeros comentarios, y ahora sí me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.